Música 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 Camarata, camarata, sama A mi la vida es cama Música Venga lecha yo y a mi pez lo que ya Música Camarata, camarata, sama A mi la vida es cama Música Venga lecha yo y a mi pez lo que ya Música 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 Camarata, camarata, sama Música 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 A mí la viva es calma Prínca riecha llorí a mi pecho que ya Y va a que ir a la cama de chute Pomeçó, lloró, chaboró, maró Y va a que ir a la cama de chute Pomeçó, lloró, chaboró Pomeçó